Ya instalamos el vehículo firmemente en gatas y estamos trabajando en una superficie de concreto bien pareja. La seguridad es lo principal. También retiramos la rueda y empezamos a girar, así que pueden ver los componentes que tienen que inspeccionar antes de usar cualquier llave. Revisen la línea de freno. Recórranla con la vista desde el montaje hacia abajo. Busquen alguna expansión o abrasión en la línea de hule. Este se ve bastante bien y no hay fugas evidentes, así que creo que no vamos a tener que reemplazarla esta vez. Vamos a reemplazar el cáliper y las pastillas de freno y ciertamente el rotor. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Primero, los pernos de montaje del cáliper. En nuestro caso, estamos lidiando con un perno de 14 milímetros, pero este podría ser un perno de cabeza hexagonal o torx. Depende del vehículo que tengan. Sáquenlos hacia atrás. Ahora, una vez que sacaron los pernos de montaje del cáliper, pueden que sea necesario empujar el cáliper hacia arriba para sacarlo de las pastillas y el rotor. Un atornillador pequeño sería perfecto. Aflójelo, pero no deje que este cáliper quede colgando desde la línea de freno. Eso podría romper la línea de freno o el montaje. Tire el cáliper hacia arriba y sáquelo de las pastillas. Si quiere dejarlo sujeto, una cuerda elástica es lo indicado. Enróllela alrededor del strut. Eso mantendrá seguro el cáliper y alejado, y no habrá tensión en su línea de freno mientras usted se ocupa del resto del proyecto.